que el obispo, en este caso el administrador apostólico, concelebra con los prefíteros de la diócesis y se consagra el santo crisma, se bendicen los restantes óleos y aceites, y también el rito de la misa incluye la renovación de las promesas sacerdotales. Nos vamos hasta el Templo Madre, Templo Catedral de Chian, ahí está el equipo del Semblador para contarnos lo previo y lo que es esta, la misa crismal de este 2019. Muchachos, ya les observamos en nuestras plataformas también y por supuesto les escuchamos a través de la radio, siempre la radio. Muy buenas tardes Gabriel, buenas noches también a todos nuestros auditores que ya estén en la sintonía de Radio El Semblador. Como muy bien mencionadas, ya estamos preparados para vivir esta misa crismal año 2019, misa especial, misa en la que contamos con un administrador apostólico y misa también que será presidida por el arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomalí. Recordemos que la diócesis San Bartolomé de Chian pertenece al territorio de lo que es la arquidiócesis de Concepción, así que en periodo de sede vacante, Monseñor Chomalí es el que suple, en este caso, la función de consagrar el santo crisma, también el óleo de los catecúmenos y de los enfermos en esta misa. Nos encontramos junto a Manuel Espinosa, a quien saludamos. Manuel, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Jordan. Una muy feliz tarde desde ya para Radio Semblador y para todos nuestros queridos auditores y fieles que nos sintonizan a esta hora. Nos ubicamos, nos situamos en la Semana Santa y damos gracias por la Eucaristía. Recordemos que esta celebración se enmarca también en la conmemoración y la celebración de la instauración de la Eucaristía. Y de la Eucaristía va de la mano el sacramento del orden sacerdotal, el cual nosotros nos unimos en oración y también nos unimos también en compañerismo y fraternidad con nuestros sacerdotes y rezamos por ellos y vamos a presenciar algunos ritos muy interesantes, muy hermosos en lo que se enmarca la misa crismal. Exactamente, Manuel. Nosotros ya podemos escuchar el carrillón de la Catedral, el cual anuncia las 19.30 horas y con el cual también se procederá al finalizar el toque de las campanas, el inicio de esta misa crismal. Dentro de los próximos instantes, ¿quién es el guía? En este caso el seminarista Eduardo, se me escapa el apellido, estimado Manuel. Si no me equivoco es Mendoza. Exactamente, Eduardo Mendoza será el guía en esta misa presidida, como mencionado por el arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomalí, y con celebrada por, en este caso, el administrador apostólico, la diócesis San Bartolomé de Chillán, el padre Sergio Pérez de Arce. Sí, como lo explicábamos, era una misa de bastantes signos y símbolos que lo hacen muy, muy una misa muy sacra. Recordemos que la diócesis de Chillán pertenece al alero de lo que es la arquidiócesis de Concepción. Por eso es que no es erróneo tener la figura del arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, lo que es necesario para lo que tú anticipabas, la bendición de los olos y el santo crisma, el olio que se ocupa para esta unción de los enfermos, y el santo crisma que se ocupa también en lo que es la celebración del bautismo y lo que es la confirmación. Son signos bastante interesantes y que vamos a empezar a escuchar. Hoy nos unimos para celebrar la misa crismal. Es la celebración eucarística que manifiesta la unidad del pueblo de Dios. Durante esta celebración se bendecirá el olio de los enfermos y consagrará el santo crisma. El olio de los enfermos robustece a quienes son aquejados por la enfermedad o quienes sienten la debilidad propia de su edad avanzada. El santo crisma toma su nombre del Cristo, esto es, del ungido de Dios. Representa la dignidad de cada bautizado, que es templo de la Trinidad y que participa de la misión de Jesucristo. Hoy también acompañamos a los sacerdotes de nuestra diócesis, quien ante el obispo y la comunidad renovarán sus promesas de fidelidad a Jesucristo y a la Iglesia. Presidirá nuestra celebración el señor arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí. Como pueblo de Dios, participemos de esta eucaristía y renovemos los lazos de comunión que como Iglesia diosesana nos unen. Cantamos. Comienza entonces de esta manera la procesión inicial, la cual, cierto, está contemplada por los diáconos, por los sacerdotes y por el arzobispo, en este caso de Concepción, Monseñor Fernando Chomalí, quien es el que precedirá. Se constituye entonces la procesión de entrada, en primer lugar, lo que es el turiblo y naveta, el incienso humeante, la cruz alta, los serosferarios, acólitos y, como no, diáconos, sacerdotes, y lo que anticipábamos, el arzobispo de Concepción, acompañado por nuestro administrador apostólico. Podemos observar que el diácono que lleva el leccionario en sus manos es el diácono de la parroquia Sagrada Familia, Juan Ramón Obando. Vemos también gran cantidad, prácticamente, clero completo en esta jornada, Manuel. Y también el cuerpo diaconal que se hace presente en gran cantidad, y los sacerdotes que entran acompañados del ánimo y de los abrazos espontáneos de los fieles que están a su alrededor. Junto también con la tradicional canción Pueblo de Reyes, tema, en este caso, himno también que se caracteriza para esta ceremonia tan solemne, Manuel. Y que resume también la misión del bautizado ser sacerdote, profeta y rey en la asamblea de hoy. ¡Gracias! Ya podemos observar la figura del arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomalí, que va acompañado junto al administrador apostólico de la diócesis San Bartolomé de Chillán, y también en conjunto con el vicario general, el padre Patricio Fuentes, quienes ya se dirigen hacia el altar. Luce así también los ornamentos propios de los obispos, que es en este caso la mitra, que para la gente entienda es el gorrito en punta, y el báculo que es la especie de bastón para que nos puedan comprender en sus casas. Recordemos, Manuel, que también estamos en un periodo de sede vacante, lo cual implica que la sede está vacante, pero él, en su calidad de arzobispo, también como encargado del territorio que contende, en este caso, la diócesis de Concepción, Monseñor Chomalí va a hacer uso de la sede, en este caso, de la diócesis San Bartolomé de Chillán. Y como obispo también de la iglesia católica, también representa la bendición de los apóstoles. Es por eso que también es necesario que presida esta celebración, para ser testigo de esta renovación sacerdotal de nuestros queridos sacerdotes Baca de la Rebundancia. Y hay otro signo que también es importante destacar, en este caso, del arzobispo. Él, en esta oportunidad, se encuentra ocupando báculo, algo que, si bien no es muy común en celebraciones, cuando el obispo o arzobispo celebra en una diócesis, o en una, para que nos entiendan nuestros sabitores, catedral externa a la que él está a cargo, ocupa, en este caso, lo que es el báculo, mirando hacia adentro, hacia su figura. Lo que representa, Manuel, si no nos equivocamos, que él no es el que está a cargo de esta diócesis. Así es. Representa también el pastoreo de la iglesia. Y eso es lo que también acaba de iconizar, en ese símbolo que tú también nos dices, que él, si bien no tiene su mando apostólico en esta diócesis, representa el pastoreo de la iglesia diocesana. Exactamente. Nosotros nos quedamos con el himno, con la alabanza, pueblo de reyes, al inicio, cuando el arzobispo de Concepción, don señor Fernando Chomalí, ya se encuentra, en este caso, incensando el altar. Manuel, también el incensar el altar es un signo especial también de todas las celebraciones solemnes. Así es. Se besa el altar porque será el testigo del sacrificio pascual, un lugar de los más sagrados que existe en la catedral. Y se bendice con el incienso todos los elementos que son figuras de Cristo. El altar, en este momento, el ambón donde se lee la palabra, también los propios ministros son incensados, y también los fieles que forman el cuerpo de Cristo. El altar, en este momento, el amor de la iglesia diocesana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, antes de acercarnos a estos sagrados misterios, con humildad pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu Santo. Señor, 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 Ten Piedad. Señor, 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 Ten Piedad. Tú que nos convertiste en nuevas criaturas. Cristo, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Tú que nos invitas a renovar nuestro bautismo Señor, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres paz Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres paz Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y glorificamos Y nosotros hoy te damos gracias Por tu grande bestia gloria Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres paz Señor, 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 dijo que su cristo Tú que estás a la diestra del Padre Tú que pitas el pecado del mundo En piedad En piedad de nosotros Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Todo el santo, sólo tú, Señor, sólo tú, altísimo Jesucristo, con el santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, quiera, quiera a los hombres paz. Oremos. Dios nuestro, que al ungir con el Espíritu Santo a tu Hijo unigénito, lo constituiste, Señor y Mesías, concede bondadosamente a quienes participamos de su misma consagración ser ante el mundo testigos de la redención por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Con oído atento, dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Damos inicio entonces a la liturgia de la palabra. Lectura del Libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos y a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros. A proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios. A consolar a todos los que están de duelo. A cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por un canto de alabanza. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Se les dirá ministros de nuestro Dios. Les retribuiré con fidelidad y estableceré en favor de ellos una alianza eterna. Su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Palabra de Dios. Amén. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Encontré a David, mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Lectura del libro de Apocalipsis. Llegué a ustedes la gracia y la paz de haberte de Aquel que es, que era y que viene, y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. El testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados. Por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por él se golpearían el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acojamos la buena noticia de Jesucristo. En él se cumplen las promesas del Padre. Nos ponemos de pie. En estos instantes se preparan los ornamentos, estimado Manuel, para dar inicio a la lectura del Evangelio. Que es el momento más importante de la liturgia de la Palabra. En esta oportunidad será un diácono, el que en estos momentos se está pidiendo el beneplácito del Asobispo para darle lectura, lo que es el Santo Evangelio del día de hoy, según San Lucas. Si no nos equivocamos, el diácono que leerá en este caso el Evangelio es el diácono Juan Ramón Obando de la Parroquia Sagrada Familia. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio a nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre, en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos instantes, habiendo culminado la lectura de la palabra, el diácono también se dirige hacia donde se encuentra el arzobispo Manuel para también vivir otro momento. Lo que explicábamos al principio, así como se dio el óculo al altar, también se le da el beso al leccionario, la palabra de Dios. Procede ahora una homilía que será enunciada y será presidida por nuestro... Es la misa crismal que compartimos con ustedes a esta hora a través de la radio El Semblador de Chillán en directo desde el centro central de nuestra ciudad. Los invito a tomar asiento un momento. Hermanos y hermanas, en primer lugar quisiera agradecer la invitación que me hiciera el Padre Pérez de Arce para celebrar esta misa y renovar las promesas sacerdotales de los sacerdotes que nos acompañan. Quisiera también felicitarlos por la Catedral porque es muy hermosa, muy hermosa, muy linda y da gusto verla llena de personas que con tanta generosidad han venido para acá. Ayer me junté con un grupo de jóvenes en un colegio y uno me dijo ¿Usted por qué es sacerdote? Y yo le dije no sé. Es como si yo le preguntara a ustedes por qué existen. La verdad que no lo sabemos. Es como si le preguntara a usted por qué se casó con su señora y no con otra. Tampoco sabemos. Detrás de todo esto, hermanos y hermanas, hay un gran misterio. El misterio del amor de Dios. Detrás de cada vocación religiosa, diaconal, matrimonial, sacerdotal, hay un misterio que nos remite a Dios. Y solamente podemos contestar las preguntas más profundas que tenemos en nuestra existencia si hacemos referencia a Dios que se manifiesta en Jesucristo nuestro Señor y que quiso que hombres de carne y hueso, de familias como las de ustedes, algún día llamados por este misterio maravilloso, digamos, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Y después, otro joven me pregunta, ¿y usted va a dejar de ser cura? Y yo le dije que no. Y le dije que no porque es hermoso ser sacerdote. Es lindo en nombre de Cristo bendecir. Es lindo en nombre de Cristo celebrar la Eucaristía. Es lindo en nombre de Cristo despedir a las personas que queremos. Es lindo en nombre de Cristo decir que la muerte no es la última palabra sino que la vida. Es lindo decir a las personas que hay esperanza que vale la pena vivir. Es hermoso santificar. Es hermoso ir a los lugares donde nadie quiere ir. Ir a la cárcel, a los hospitales, ayudar a las personas necesitadas y hacerlo solamente en nombre de Cristo. Él nos ha elegido tomado entre los hombres para que participamos de este sacerdocio que es de Él. Y solamente seremos fieles si lo miramos a Él. Solamente seremos sacerdotes de Dios si lo reconocemos a Él como el Mesías, como el Salvador, como el camino, la verdad y la vida, como la luz que ilumina nuestras tinieblas. por eso que es tan importante esta misa crismal. Porque aquí delante de ustedes hay quienes nos debemos. Nosotros nos debemos a ustedes. Sin ustedes no hacemos nada. Así como sin Jesucristo no hacemos nada y Él nos dice sin mí no hacéis nada, también sin ustedes no hacemos nada. Porque conformamos el único pueblo de Dios con los carismas que cada uno Él nos ha regalado. Todos somos ungidos por el bautismo, por el sacramento del orden sacerdotal. Tomado entre los hombres aquí estamos y seguiremos anunciando la buena noticia a los pobres. Seguiremos sanando los corazones afligidos. Seguiremos anunciando la cautividad a los cautivos la libertad. Seguiremos evangelizando porque qué sentido tendría nuestra vida si no fuera por Jesucristo. Señor ¿a dónde iremos? Solo Tú tienes palabra de vida eterna. Y por eso que agradezco muy de corazón la presencia de ustedes y les pido hermanos y hermanas que nos ayuden a ser buenos sacerdotes. Somos servidores. Hemos estado estamos aquí para servir no para ser servidos. Ayúdennos a que nuestra autoridad esté por las cosas que hacemos por el servicio a los demás. El Papa nos ha dicho con mucha fuerza que tenemos que terminar con el clericalismo. Tenemos que terminar con todo tipo de abuso y una gran responsabilidad al respecto ustedes la tienen cuando nos ayudan, cuando nos aconsejan, cuando nos acompañan, cuando no nos tratan como gerentes ni tampoco nos tratan como empleados sino que nos tratan como hermanos de Jesucristo, hermanos en el Señor. Cuando nos animan a renovar nuestro compromiso como servidores, cuando nos ayudan a ser promotores de paz, promotores de justicia, cuando nos ayudan en la oración, cuando nos ayudan también a entregar su apoyo en momentos de aflicción. Gracias hermanos sacerdotes de la diosa de Chillán por su compromiso, gracias a ustedes por la oración y su acompañamiento así como su presencia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé la fuerza para seguir mostrando que la luz es Jesucristo, que Dios nos dé la fuerza de seguir testimoniando que el mundo existe por Dios existe para Dios y está llamado a ser de Dios y nosotros peregrinos, caminantes, vamos en ese camino. Hoy día tuve una reunión en un colegio con los profesores y el asunto que había una foto mía en Concepción y me miré y dije cómo he envejecido estos ocho años. ¿Por qué se ríen? Si es verdad. Dije cómo he envejecido estos ocho años. Pero eso confirma todo lo que les he dicho. Hermanos y hermanas, todo pasa, absolutamente todo pasa, solo Dios queda y lo que hemos hecho y sufrido por su amor. y eso es lo que le entregamos día a día al Señor. Gracias por la invitación, Padre Sergio, hermanos sacerdotes, diáconos religiosas, gracias por la compañía sincera de cada uno de ustedes. Al Señor, a nuestro Dios Jesucristo, le damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Terminada la homilía del asubispo Fernando Chomalí, vendrá un breve periodo de canto de silencio y llevaremos ya lo que es la renovación de promesas sacerdotales, la que como dice el titular, nuestros sacerdotes, tal como el día de su ordenación, le dirán, sí, renuevo mis promesas, sí, señor, deseo seguirte. Palabras también con las cuales se reafirmará aquello que como también decíamos señor Chomalí, los motiva, los hace seguir a Cristo, los hace también estar al servicio de los demás. En el confío no temo más, en el confío no temo más. El señor arzobispo invitará a los presbíteros, colaboradores del obispo en la extensión del evangelio a renovar sus promesas sacerdotales. Unidos a ellos, formando un solo pueblo, los acompañamos con nuestra oración. Los sacerdotes se ponen de pie. Hermanos, la Santa Iglesia conmemora la primera Eucaristía en la cual Cristo, nuestro Señor, comunicó a sus sacerdotes a los apóstoles y a nosotros. ¿Quieren renovar ante su obispo metropolitano y el santo pueblo de Dios las promesas sacerdotales que un día formularon? ¿Quieren unirse y conformarse más estrechamente al Señor Jesús, renunciando a ustedes mismos y cumpliendo los sagrados deberes que, movidos por el amor de Cristo para servicio de su iglesia asumieron con alegría el día de su ordenación sacerdotal? ¿Quieren ser fieles administradores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas y cumplir fielmente el sagrado deber de enseñar siguiendo a Cristo cabeza y pastor movidos no por la codicia de los bienes terrenos sino solo por el amor a las almas? nos ponemos de pie y ustedes hijos e hijas recen por sus presbíteros que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones de manera que siendo fieles ministros de Cristo sumo sacerdote los conduzca hasta él quien la fuente de la salvación recen también por mí por el padre Sergio para que sea fiel a la misión apostólica que sin merecerlo me fue encomendada y pueda reflejar entre ustedes una imagen más viva y perfecta de Cristo sacerdote buen pastor maestro y servidor de todos señor escúchanos le presentamos nuestra oración Dios de la vida Dios del amor el señor nos proteja con su amor y nos conduzca todos pastores y ovejas a la vida eterna por Jesucristo nuestro señor hermanos desde antiguo el aceite ha sido utilizado para ungir en el antiguo testamento se ungía a los reyes sacerdotes y profetas ellos prefiguraban a Cristo el ungido del señor hoy será consagrado el crisma con el que se ungirá a los bautizados y confirmandos a los presbíteros que se ordenen el altar y los muros de los templos que se consagren también será bendecido el óleo de los enfermos quienes serán así fortalecidos para vencer el dolor con la fuerza del espíritu de Dios acogemos con gratitud estos santos óleos para su bendición todos nos introducía el guía lo que es la presentación del óleo de los enfermos y el santo crisma que vienen en el aceite la representación de muchos himnos que a través de los apóstoles se han ido traduciendo hasta el día de hoy y que está muy presente en nuestras celebraciones litúrgicas Nos quedamos atentos a un momento especial, a una entrega que realiza el diácono y también a un anuncio Ahí está entonces el anuncio que realiza con fuerza el diácono Es aquí óleo para el Santo Crisma Se deposita en la mesa que se ha instalado al frente de nuestros celebrantes Quedamos atentos a lo que va a ser el óleo de los enfermos, esta entrega que van a realizar a continuación Con algo de menos fuerza pero con entusiasmo se presenta entonces el óleo para los enfermos Y ya junto con el Santo Crisma son depositados en la mesa, en el presbiterio en esta oportunidad Y se viene también uno de los momentos más especiales, uno de los momentos que algunos lo catalogan como místicos Se viene cuando el arzobispo en este caso bendice el aceite para el Crisma Y también bendice el óleo para los enfermos y para los catecumenados también en esta celebración Nos unimos a la oración Y nos unimos a la oración de bendición del óleo de los enfermos Dios y Padre de todo consuelo Que por medio de tu Hijo quisiste remediar los males de quienes estaban enfermos Escucha con bondad la oración que brota de la fe Envía desde el Espíritu Santo Paráclito Desde el cielo sobre este aceite Tú que has hecho que él fuera producido por los vegetales para que restauraran los cuerpos Enriquece con tu bendición este óleo para que cuantos sean ungidos con él Sientan en su cuerpo y en su alma tu divina protección Y así se vean liberados de la aflicción, de todas las enfermedades y sufrimientos Que por tu acción Señor este aceite sea para nosotros solo santo Por Jesucristo nuestro Señor Se bendice ahora el aceite para el crisma Sobre él será invocado el don del Espíritu Santo Para que por medio de él se nos comunique la fuerza renovadora del mismo Espíritu Señor Dios autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual Recibe con bondad este homenaje que gozosamente por mi voz le tributa a la Iglesia Al crear la tierra estableciste que produjera árboles frutales e hiciste nacer entre ellos el olivo Que nos brinda su generoso aceite con el que hemos preparado este santo crisma Ya en tiempos antiguos David previendo con espíritu profético los sacramentos que tu amor Instituiría a favor de los hombres Nos invitaba a ungir nuestros rostros con óleo en señal de alegría También cuando en los días del diluvio las aguas purificaron el pecado de la tierra Una paloma signo de la gracia futura anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres Y en los últimos tiempos el símbolo de la unción alcanzó su plenitud Después que el agua bautismal lava los pecados El óleo santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros Además tú Señor ordenaste a Moisés tu servidor que después de purificar con agua a su hermano Aarón Lo consagrase sacerdote con la unción de este aceite Pero su mayor grandeza fue alcanzada cuando tu Hijo, nuestro Señor, Jesucristo Después de ser bautizado por Juan en el Jordán Recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz declarando que Él era tu Hijo El Amado ¿En quién tenías puesta tu predilección? De esta manera corroboraste lo vaticinado por el profeta David que ya hablaba de Cristo cuando proclamó El Señor tu Dios te ha ungido con aceite de alegría más que todos los hombres Por eso Señor y Padre nuestro te rogamos que santifiques este aceite fruto de tu creación Y que con la cooperación de Cristo tu Hijo de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de Crisma Le difundas por medio de tu bendición la fuerza del Espíritu Santo Con la que ungiste a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas y a los mártires Que este Crisma sea un signo de salvación y de vida para todos aquellos Que serán espiritualmente renovados en las aguas del bautismo Que al ungirlos con la santidad y el desaparecer la impureza con que nacieron Se conviertan en templos de tu divina presencia Y te agraden con la fragancia de sus vidas inocentes Que de acuerdo con el orden sacramental que tú estableciste Sean revestidos de un don incorruptible Al infundirle la dignidad real, sacerdotal y profética Que este aceite sea Crisma de salvación para cuantos han de renacer Por medio del agua y del Espíritu Santo Haciendo los partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén, 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 amén Tomen asiento Presentamos ahora el pan y el vino Fruto del trabajo de todos Signos del esfuerzo por colaborar con Dios en la edificación del reino Ellos serán el cuerpo y la sangre de Cristo Cantemos Comienza la presentación de los dones Se presenta el pan, se presenta el vino También en conjunto con otros productos Manuel, que también simbolizan Algunos gestos específicos Sobre todo los que son entregados Por esta pareja de feligreses De la parroquia de Yungay y Pemuco Ya bendecidos los aceites sagrados Se procede al mar, la mesa del altar Dos matrimonios se acercan Los pan y vino Y también con otras ofrendas Que dan garantía de la unidad del pueblo del Señor Mientras nos preparamos también en nuestras almas Para recibir al Señor Y nosotros también les comentamos Que estamos junto con Raíces de Portezuelo En esta transmisión de la misa Grimal De la diócesis San Bartolomé Chillán Año 2019 Les saludamos también a todos nuestros auditores Y continuemos viviendo la Santa Misa Y también les realizamos un recordatorio A todos nuestros auditores Aparte de escucharnos por nuestra señal FM 104.7 También lo puede hacer a través del Sembrador TV Usted ingresa a nuestra página web www.radioelsembrador.cl Y puede ver también la transmisión en directo Que estamos desarrollando en conjunto con Facebook Recuerde también, puede buscar en esta red social Nuestra radio, nuestro medio de comunicación Y puede también observar y seguir La Santa Misa de este Martes Santo Misa celebrada por el Arzobispo Del Arquidiócesis de Concepción Monseñor Fernando Chumalí En conjunto al Administrador Apostólico Padre Sergio Pérez de Arce Y todo el clero de la diócesis Campo y desierto Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Te presentamos la vida Señor El pan y el vino en tu mesa estarán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán ¿Micrófono? Somos Radio El Sembrador de Chillán En directo desde la Catedral de Chillán Desde la diócesis San Bartolomé de Chillán Transmitiendo y llevándole a cada uno de ustedes La Misa Crismal en este año 2019 Ya con las especies en el altar Se procede a incienzarlas Tal como en el principio Se incienza el altar Nuevamente El arzobispo Imparte humo en estas especies También a la circunferencia También a lo que es la periferia del altar Hace el recorrido lento También se detiene lo que es la Cruz Alta Y cuando termine Un diácono seguramente Lo va a incienzar a él como ministro Y también A la asamblea que representa La unidad del cuerpo sacramental O sea, el sacramento de Cristo Que es la iglesia Recordemos también Que las especies En este caso Lo que es el crisma Y el óleo Se mantienen En lo que es La parte baja del previsterio Una mesa Que se ha acomodado Para depositar Estas especies Recordemos también Que esta celebración eucarística Está centrada En el crisma Y en el óleo Que va a ser Para los enfermos Y también Para los distintos movimientos Baja el diácono Se detiene a incensar Nuevamente La figura De los santos óleos Y el crisma Bajará también La parte baja Del prefiterio Y la gente Los fieles Se paran Para recibir Este signo Con esto Nos preparamos Entonces Manuel Para continuar Con lo que es La plegaria Eucarística Y su medio de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de todos Su santa iglesia Te pedimos Señor Que la fuerza De este sacrificio Nos purifique De los pecados De la vida pasada Renueve nuestras vidas Y nos alcance La salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Tú constituiste A tu único hijo Pontífice De la alianza Nueva y eterna Por la unción Del Espíritu Santo Y determinaste En tu designio Salvífico Que su único Sacerdocio Se perpetuara En la iglesia Él no sólo Enriquece Con el sacerdocio Real Al pueblo De los bautizados Sino también Con amor fraterno Elige A algunos hombres Para hacerlos Participar De su ministerio Mediante La imposición De las manos Tus sacerdotes Padre Renuevan En nombre de Cristo El sacrificio De la redención Humana Preparan A tus hijos El banquete Pascual Guían En la caridad A tu pueblo Santo Lo alimentan Con tu palabra Y lo fortaleces Con tus sacramentos Ellos Al entregar Su vida Por ti Padre Y por la salvación De los hermanos Deben configurarse A Cristo Y dar testimonio Constante De fidelidad Y de amor Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Cantando Con alegría ¡Gracias! Y de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el Arzobispo Fernando y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. ¡Gracias por ver el video! 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 Continuamos viviendo esta misa crismal desde la catedral de la diócesis San Bartolomé de Chillán. Somos Radio El Sembrador y somos Radio Raíces de Portezuelo. Amén. 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 del altísimo a la sombra del todopoderoso y le aseguró mi amado y mi refugio en ti Dios no pongo mi confianza pues a mí ya con mi olor una vez lo cuidaré pues mi nombre conoció que ganará lo que le ponderé y estaré lo que le dejó de estar lo salvaré y lo enalteceré lo sacaré de días numerosos y haré que siempre pueda haber mi salvación mi salvación tu que abritas al amparo del altísimo a la sombra del todopoderoso y al temor la paz que brindó en ti Dios no pongo mi confianza tu que abritas al amparo del altísimo continuamos desde el templo madre de nuestra diócesis la iglesia catedral compartiendo esta misa crismal presidida por el arzobispo de concepción monseñor Fernando Chomalí y concelebrada por nuestro ministrador apostólico padre Sergio Pérez de Arce continuamos en momento de comunión para que mi amor no sea un sentimiento tan solo un deslumbramiento pasajero para no gastar las palabras más mías y vaciar de contenido mi te quiero quiero ir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto es mi corazón que es inquieto y es frágil solo acierta si se abraza tu proyecto más allá de mis miedos más allá de mi inseguridad quiero darte quiero darte mi respuesta aquí estoy para hacer tu voluntad para que mi amor sea decirte sí hasta el final duerme en su sopor y temen en el huerto ni sus amigos acompañan al maestro si es hora de cruces de fidelidades pero el mundo nunca quiere aceptar esto dame comprender Señor tu amor tan puro amor que persevera en cruz amor perfecto dame serte fiel cuando todo es oscuro para que mi amor sea más que un sentimiento más allá de mis miedos más allá de mi inseguridad quiero darte mi respuesta que es el tribo pascual en el calendario litúrgico sin duda es más importante para el cristiano estaremos también transmitiendo a ustedes las próximas salutaciones lo que acontece ya en el clube santo y las eventualidades de viernes santo y sábado santo la vigilia pascual somos Radio Sembrador escuchando para ustedes y también transmitiendo para ustedes lo que es la misa Crismal y nos quedamos también rezando profundamente gracias y con la ayuda de nuestro coro la TV state para que el reiv疫 no holdemos en la parte lo que es la iglesia que es el tribo que el reivinen te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi banda Junto a ti, buscaré otro mar Tú sabes que es lo que tengo En mi banda, mayor o mi espada Tan solo ruedas y mi cabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi banda Junto a ti, buscaré otro mar Continuamos viviendo y compartiendo esta misa cremal desde la catedral de Chillán Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que después de restaurarnos con tus sacramentos Merezcamos ser la fragancia de Cristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Tomen asiento Queridas hermanas, queridos hermanos Primero, una gratitud enorme Porque están acá, porque nos acompañan en esta Eucaristía En la oración, en este día tan significativo para los sacerdotes Y para la Iglesia Diosesana Le agradezco a Monseñor Fernando Chomalí Que nos acompañe, que haya presidido esta Eucaristía Agradezco a todos los que han preparado la celebración Y de manera muy especial le agradezco a mis hermanos sacerdotes de esta diócesis Diosesanos y religiosos Por el servicio de todos los días Por el trabajo cotidiano Por la lucha que dan Por el servicio que prestan Que es inapreciable Y sinceramente Lo agradezco Y le pedido al Señor Que a cada uno de ustedes Los bendiga Los renueve profundamente Y de manera especial hoy día Queremos saludar a tres hermanos Que este año cumplen aniversarios significativos El Padre José Antonio Ortega Martín El 12 de Julio Cumple 60 años Acá está 60 años de sacerdocio Saquen la cuenta cuánto edad tiene Y hay dos hermanos que cumplen 25 años de sacerdocio Son unos muchachos El Padre Samuel Cereceda Y el Padre Nelson Jara Bueno Que a todo el Señor nos renueve En estos días tan hermosos De la vida de fe Buenas noches El Señor esté con ustedes Que Dios Todopoderoso Vaya adelante nuestro Para mostrarnos el camino hacia Jesús Detrás nuestro Para protegernos de todo mal Y al lado nuestro Para acompañarnos en la vida Los bendiga Dios Todopoderoso El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Hemos celebrado nuestra fe Vayan en la paz Y la alegría del Señor Vemos gracias Adiós A continuación Estimado Manuel Deberíamos vivir un momento Más Antes de que se realice La procesión final Al parecer No se va a vivir Regularmente Antes de que se hiciera Lo que es la procesión final Se cantaba el Salve Regina Hubo una omisión Algo sin querer Pero reflejaba también Esta confianza Este abandono También en la imagen de María Que también es la madre De las vocaciones Y lo que era Un coro bastante bonito Yo lamento mucho Que no se haya cantado No sé si va a cantarse ahora Hay un silencio incómodo En la catedral Pero Es un canto muy bonito Que es Nada más que la oración De la Salve En latín Suena una música de fondo No sé Si sabes algo Tú Jordan Pero estamos A la espera Porque Fue un momento En que Nosotros no sabíamos Que escuchar Pero finalmente Se está reproduciendo Una música de fondo Mientras Se procede a la Procesión final Exactamente Se está cantando Dios te salve María Cuando Al unísono La catedral Que tenemos que reconocerlo El día de hoy Está repleta Repleta de gente Aplaude A sus sacerdotes Aplaude A sus diáconos Aplaude también A sus seminaristas Y por supuesto También A lo que es El administrador apostólico Con la figura Del arzobispo De Concepción Fernando Chomali Con bastante Estusiasmo También se despide El padre Gustavo Grandón Que a pesar De su avanzada edad Nunca se quiere Arrestar de estas Celebraciones Y tiene muchas Pero muchas Fanaticadas Porque levanta Las manos A cualquier lado Y todos le aplauden Y va liderando Obviamente La procesión De salida De los sacerdotes Va acompañado también Por Esteban Muñoz Sacerdote Que va a cumplir Prácticamente Si no me equivoco Un poco más de dos años Como sacerdote ya Así es Y si me permites Contar rápido Unos 35 Son los sacerdotes Que están presentes El día de hoy Nuestro administrador apostólico Nuestro también Vicario general Y rector de la catedral Padre Patricio Fuentes Y como no La visita Ilustre Del arzobispo Fernando Chomalí Exactamente Sin duda Podríamos decir Que clero completo En esta oportunidad A excepción De uno o dos sacerdotes Que están Como un poco Más complicado De Salúma Así es Pero lo importante Es esto El reflejo De la unidad Del pueblo del Señor El pueblo laical Y también El pueblo consagrado Que es uno En esta oportunidad La iglesia Que es sacramento De Cristo Y Cristo Que es sacramento De Dios Nosotros De esta manera Con el aplauso Que aún se mantiene En el templo catedral Un aplauso Muy extendido Comenzamos A despedir Nuestra transmisión Estimado Manuel Palabras Al cierre De esta transmisión especial Ha sido una misa Una celebración Llena de símbolos Y gestos Que nos renuevan El compromiso cristiano No solamente Y obviamente Nos alegramos Tuvimos la renovación De las promesas sacerdotales También nosotros Como bautizados También renovamos Cada eucaristía En cada celebración Nuestra fe del Señor Y también pedimos Que el Señor Nos las fortalezca Desde ya Gracias por la invitación Nos vamos a escuchar En otra oportunidad Y que Dios los bendiga A cada uno de ustedes Le dejamos también La invitación A nuestros auditores A continuar atentos A las actividades Que como Radio El Sembrador Vamos a estar transmitiendo Recordemos Que esta es tan solo Una de todas Las actividades Que se van a desarrollar En conmemoración Cierto Durante lo largo De esta Semana Santa Recordemos que el día Jueves Está la celebración De la institución De la Eucaristía El día viernes Está el retiro Que se ofrece De distintos puntos De nuestra diócesis Y en la tarde Y en la tarde Tenemos lo que es El día cruces Con la correspondiente Adoración a la cruz El día sábado Tendremos lo que es La En este caso Vigilia Pascual Y el día domingo También estaremos Con la misa cotidiana De nueve de la mañana Perdón De ocho a treinta horas Con lo que es Domingo de Resurrección Agradecemos A Camilo Muñoz En la producción De cierto De la transmisión Y también Del Sembrador TV A Luciano Sánchez En los estudios De Radio El Sembrador Gabriel Guzmán También A nuestro amigo Manuel Espinosa Y que les habla Jordan Benegres Confiados en el señor Nos volveremos a reencontrar Muy pronto Y que tengan cada uno De ustedes Una muy buena noche Un trabajo que llegó a ustedes A través de Radio El Sembrador De Chillán Y no tan solo Con el audio No tan solo Con la voz Hoy día también Con la imagen Que hemos proyectado De un templo catedral Repleto Con mucho público Con muchos feligreses Más que público Para ser exactos Con esta invitación Para encontrarse Con los curas Con sus curas Con sus sacerdotes Con sus guías espirituales Lo decían ahí Los muchachos Impresionante Lo del padre Gustavo Grandón Noventa y tantos años Y usted lo ve con una agilidad Que es realmente Una envidia Es realmente Una envidia Así que la envidia es sana Ver al padre Gustavo Grandón Enfrentando Cada uno De estos momentos Y no queriendo perderse Ninguno Porque quizás No es cierto Por el tema de edad Y todo aquello Pudiera quedarse Y no lo hace El padre José Antonio Ortega 60 años De sacerdocio Quien llegó aquí A Chillán A la diócesis de Chillán Con esta invitación Que hiciera El entonces Monseñor Don Eladio Vicuña Aránguiz Que después fue Al subispo En Puerto Montt Cuando dijo Que faltaban sacerdotes Y se dio la posibilidad De traer A estos muchachos Que eran sacerdotes Recientemente Ordenados en España El padre José Antonio Ortega El padre Bernardino Duque Los hermanos José Luis Y Juan Luis Iser De Ars Que otros sacerdotes Después apareció El padre Manuel Mosquera El padre José Antonio Como decíamos En fin Otros sacerdotes Que De una u otra manera No es cierto Le dieron Un toque especial A nuestra diosa Es una impronta Una impronta especial Y estar aquí todavía Entre los otros Y eso realmente Que es un orgullo Todavía de forma interna Nosotros podemos ver Lo que es nuestra catedral La gente Se quedó conversando Y bonito ver Nuestro templo Madre Absolutamente Repleto Gracias por quienes Se acompañaron Con nosotros Gracias por la transmisión Dice una buena amiga Que nos escribía Al más 569 7210 52 69 Queremos invitarle Para que siga Junto a la radio El Semblador de Chile Nos queda mucha programación Todavía por compartir Estamos recién partiendo Si bien Esto comenzó El día domingo Con el domingo De Ramos Mantenemos Lo que es nuestra transmisión Está hoy día La misa Grismal El día jueves Esta ceremonia Tan hermosa Como es La institución De la misa Y el lavado de pies Ese signo tan importante Que realiza nuestro señor Y preparándonos Para Aunque usted Vea muy anticipado Lo que es la Pascua El próximo día 21 de abril Podemos decir Feliz Pascua En nombre de todo el equipo Muchas gracias Un saludo muy especial Por nuestro compañero Juan Luis Lagos Que por una razón No ha estado con nosotros Pero Estamos también con él ahí Que vaya Superando aquí Complicación que tiene En este minuto Pero Dios le va a ayudar Para que salga adelante Y resulte todo Absolutamente bien Quédense con nosotros Ya vamos a retornar A lo que es Nuestra programación habitual La programación De la radio El Sembrador Con esta música Que nos acompaña siempre En nuestros programas Cuando transmite El área diosesana Del 104.7 La frecuencia madurada El Sembrador 40 años Gracias a Dios De compañía Para todos La frecuencia madurada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.